¿Qué pasa con la policía? Aparecieron el 17 y 30 de noviembre en el cementerio de Puerto Padre. Entonces, esta persona, al parecer, pasaron por allí monitoreando dicha maniobra, el mayor por la seguridad del Estado, Eduardo Velázquez y su hijo Erichel Velázquez, en el momento en que lo amenazaban con el cuchillo. Aquí le levantaron acta de advertencia y querían que se comprometiera, él se negó a firmar nada y luego después le dieron y lo liberaron. Eso es todo. Cuando fui interrogado con una mayor de la seguridad y uno que firmaba, otro está en la puerta, otro al lado mío y dos testigos. Querían que yo me comprometiera a cesar la lucha y me hicieron acta de advertencia, cosa que yo me negué a firmar. Pero días antes fui agredido por uno de sus matones, un delincuente a sueldo que ellos tienen para intimidar a los opositores, con un cuchillo. ¿Y qué pasó? Él me alquiló en el visitante y cuando miraba, llegó a una casa, cogió un paquete, después me llevó detrás del estadio y me jaló el cuchillo y me tiró. Me tiró siempre una apuñalada, pero yo había previsto eso, conociendo, porque yo había metido un machetico ahí debajo del asiento y me pude defender. Si no, me mata con un cuchillo. Eso lo estaba monitoreando el oficial de la seguridad, Eduardo Velázquez y su hijo Erichel, que andaban en un motor por allí, por los alrededores.